ENERGÍA LIMITADA DE REPULSOR REESTABLECIDA Nunca pensé que le haría un video a este juego, y es que por años consideré Iron Man 2 como el peor juego que probé en mi vida. Veamos si el título se mantiene o las cosas cambiaron en todo este tiempo. Basado en la cinta homónima, esta entrega quedó a cargo de Secret Level nuevamente. Sin embargo, este sería su último trabajo, pues estos fueron propiedad de Sega y la empresa decidió cerrar el estudio a inicios de 2010, antes de que este juego fuese lanzado, por lo que fue acreditado enteramente a Sega. De cualquier modo, el título presentó problemas importantes, sumado a la reciente adquisición de Marvel por parte de Disney. Las cosas comenzaban a cambiar en varios sectores de la editorial. Los videojuegos fueron el primer paso, pero ya iremos a ello. Iron Man 2 se sitúa tras los acontecimientos de la película, donde Tony Stark afronta las consecuencias después de revelar que… Soy Iron Man. Lo dije, no es broma. Por ende, cuenta con enemigos por todo el mundo capaces de atacarlo en cualquier momento, y eso pasa, pues roban el código fuente de Jarvis, su asistente personal, y debe rescatarlo, así como destruir aquello que hagan con él. Dado su punto de continuidad, nos encontramos con Nick Fury, y lo que parece ser Natasha Romanoff, nuestra Black Widow, para apoyarnos en todo momento, aunque nuestro compañero principal es War Machine. Bien, señalemos al elefante en la habitación. Piensa como yo. Piensa que eres una red global de inteligencia artificial desarrollada por un genio, ejecutada por un loco y creada para convertir en arma lo que sea. ¿Por dónde empezarías? A ver, busqué el nombre del caballero que trabajó en este proyecto, y resulta que se llama Guillermo González, Memo, cuyo debut fue justo en Iron Man 2. Y se nota, sí, ok, puedo comprender que no había presupuesto, pero… Hermano, War Machine tiene una voz más intimidante que la del protagonista. Además, su intento por pronunciar inglés es simplemente exquisito. Soy Iron Man. Queríais al mejor y tenéis al mejor. No os voy a mentir. No tengo la menor idea de cómo salvar el mundo. Lo curioso es que este problema no llega solo con Tony Stark, pues la mayoría del elenco sufre este mismo conflicto. Parece un grupo de Star Talents. Y a ver, no todos lo son, pero es que aquí en serio no puedo escucharlo sin sonreír. Además, los efectos de ecualización, y en general todo el sonido, es terrible. Eso sí, existen peores doblajes, los hemos escuchado constantemente, pero eso no quita que este juego no pueda tener el podio como uno de los peores que ha existido en la vida. Aunque las voces originales de Control sí le hacen batalla. Lo chistoso, o triste, es que ni siquiera es lo peor del juego, pues si no son las cinemáticas con las animaciones a medio terminar y escenarios que no parecen tener sentido, texturas en el traje de Iron Man y War Machine, ¡qué dios! ¿Han visto la pantalla de inicio? ¡Es gloriosa! ¡Esto es el mejor bait de toda la perra historia! La duración también es un chiste, no me tomó ni tres horas terminarlo, y eso que me morí un par de veces. Aunque algunas de forma injusta, pero... pasaron. Tengo genuina curiosidad por cómo fue el desarrollo de este juego, cuánto dinero tenían y cómo lo administraron. A ver, no regresó Robert Downey Jr. para darle voz al Hombre de Hierro, pero tenemos a Samuel L. Jackson como el simpático Nick Fury y a Don Cheadle como War Machine. Tiene gancho, ¿verdad? Pues la verdad es que no, porque de todos modos nos la comemos y tocó jugarlo en español. Pero, bueno, la historia no nos importa, porque aparte de tener diálogos ridículos, villanos que son malos porque sí, y situaciones donde el suspenso es nulo, y eso que lo intentan, la parte en la que más se sufre, de forma sorprendente, es el señor gameplay. Ok, comencemos con el menú del juego, el cual es uno de los más confusos que he probado en mi vida. ¿Crear armas o mejorarlas? La variedad y lo parecido que son los modelos 3D evita que entiendas qué diablos estás haciendo. Nunca terminé de comprender si estaba reemplazando un elemento por otro o si al comprarlos era suficiente. Peor tantito, las piezas de Iron Man y Máquina de Guerra están mezcladas, y hay veces que ni siquiera sé para quién es cada cosa. Total, que si logras seleccionar tu misión, tendrás que elegir entre uno de los personajes y adentrarte en un campo de batalla donde habrá hordas de enemigos. Para combatir vamos cargados con armas de fuego para ataques a distancia, o el cuerpo a cuerpo que honestamente me pareció un tantito mejor que el del primer juego, ya que puedes aplicar algunos combos o defenderte con campos de fuerza. Lástima que las animaciones son muy torpes, y a veces parece que sueltas puñetazos al viento, cosa que no es nueva. Y eso no es lo peor, consideren que al menos varias personas que probamos este juego, veníamos de haber probado Batman Arkham Asylum. El sistema de apuntado me pareció extraño. A ver, te sirve para acertar disparos en objetivos claros, pero a veces la cámara se posiciona en ángulos que no son muy cómodos, lo cual se traduce en muertes accidentales o que no sepas qué es lo que estás haciendo. Iron Man cuenta con sus rayos repulsores clásicos, más el ataque del pecho y lanzamisiles, convirtiéndolo en un personaje ágil que es útil en varios tipos de misiones. Por otro lado, tenemos al bueno de War Machine, con una armadura un poco más grande, mismo que contiene armas pesadas, aunque el movimiento no es tan diferente. Me habría gustado que metieran el detalle de que, al menos con este último, el sistema de movimiento diera la sensación de tanque, pero supongo que era mucho pedir. A diferencia del anterior, este título tiene niveles en interiores, que son, como te imaginarás, un tremendo dolor de cabeza. Pues si no es la serie de objetivos complicados por cumplir, son los problemas de cámara que, sumado a los efectos de explosiones en el mapa, no te dejan enfocar bien tus acciones, lo cual está de la nalga. Además, tiene unos bajones de frames muy, muy puercos, cuando te encuentras con muchos enemigos en pantalla. Y algo que sí le doy a favor es que aquí hay más elementos en cada escenario, haciendo que no se sienta tan vacío como en el primero, o mínimo que no parezcan maquetas. Pero era eso a cambio de que realmente parezcas un robot, se lo tomaron muy literal. Los jefes en primera no son variados, en segunda hay muy pocos, pues al desarrollarse después de los acontecimientos de la cinta, Whiplash está totalmente fuera, por lo que nos quedamos con Ultimo o El Dinamo Carmesí, villano que personalmente siempre quise ver en el cine, y que curiosamente fue una de las inspiraciones para Iván Banco en la película. Sea como sea, no es ni siquiera divertido de completar, me atrevería a decir que los encuentros se sienten muy genéricos. Es que a ver, los controles en sí, el movimiento básico es terrible, el vuelo perdió cualquier vestigio de comodidad, ahora es torpe con animaciones poco atractivas y controles de freno muy incómodos, que no permite desplazarte cómodamente. Y es que no importa con qué personaje estés jugando, los dos son la misma, ¡Madre! Y no saben qué coraje me da eso, es la forma de movimiento principal y pareciera que fue la única que trabajaron al ahí se va. Es muy difícil maniobrar, y si vuelas hacia un objetivo, ten por seguro que antes de atacarlo, tendrás que acomodarte para tenerlo bien en la mira. ¿Saben? Por años traté de que este fuera el peor juego que probé en mi vida, pero aún hay mucho por jugar en todo lo que me queda, así que es curioso. Hasta el momento, el increíble Hulk está en el podio en el primer lugar. Este lo recordaba mucho peor, que, a ver, es un pésimo juego, no se lo recomiendo a nadie de ninguna forma, pero viendo que ni siquiera tuvo que salir para que Sega cerrara su estudio, me hace pensar que quizá había muy buenas ideas, pero que no se les dio la confianza o el presupuesto para aplicarlas, o por el contrario, que estaban entregando algo aberrante y Sega quiso desconectarse totalmente de estos. De cualquier modo, el resultado es detestable en todas las formas posibles. Tenemos los gráficos horribles, controles poco precisos y un doblaje que es considerado como uno de los peores de la historia en la industria del gaming. Es muy complicado encontrar un elemento con el que siquiera puedas defender a esta cosa. ¿Qué más quieren que les diga? Iron Man 2 falla en todo lo que intenta, con una presentación pésima y mejoras que, en vez de aportar, afectan todo lo bueno que se logró en el primer juego. Ya ni hablamos de los diseños, que, sí, Tony Stavisco, las texturas parecen sacadas de la PS2, y lo chistoso es que ni siquiera salió para esa plataforma, y miren, que ni hablemos de la de PSP, que... Ok, solo quedan dos más. Recuerda que estoy jugando estos y más juegos en mi canal de Twitch. Sígueme, o si no, serás obligado a jugar Iron Man 2 por el resto de tus días. ¡Gracias!